No te agaché tanto. Ese, arriba. Ve que no hace falta agachar. También, ¿eh? Entra en potencia, Fidito, dale. 30 segundos. Punta la cabeza. Volcado. Apurale, 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 apurale. El aire, el aire, el aire. Mirá cómo abre el ojo. 10 segundos. Salí de ahí, Fidito. Salí de ahí. Salí de ahí, Fidito. Salí de ahí. Salí de ahí, maravilla. Salí de acá. Salí, 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 salí a salir. Ay, no, ay, no, chicos.